El rubro financiero, Presidenta, hace unos días el Fondo Monetario Internacional otorgó un crédito blando por 35 mil millones de dólares o pesos, no recuerdo exactamente. En caso de una emergencia que pudiera vivir la economía mexicana, quisiera que nos explicara o le explicara a la gente que la ve y la escucha cómo va a tratarse ese tema, ese financiamiento que, bueno, se otorga pero no se toca, pero sin embargo los especialistas dicen que ya nos estamos endeudando, que estamos adquiriendo nuevas deudas y pues eso es mentira, si simplemente es un crédito blando que está ahí pero que no se toca. Es una línea de crédito que ya existía, o sea, es lo que dice el fondo es ahí está esta línea de crédito, tu economía está sólida por si lo quieres utilizar en algún momento. Entonces, es como si uno supiera que tienes un préstamo en el banco disponible, pero no lo has utilizado porque no ha habido necesidad. Entonces, ahora ratificaron que está esa línea de crédito en caso de que México la quiera utilizar. ¿Y por qué se la dieron? Pues por la solidez de la economía mexicana. Entonces, está ahí por si la utilizamos. No creo que sea necesario, pero es importante pues que en un momento dado que hubiera una necesidad, pues sepa uno que ahí está la línea de crédito y no en ese momento estar buscando líneas de crédito de banca comercial o de otros fondos. Entonces, eso resalta la solidez de la economía mexicana y tienes ahí pues un préstamo que en caso de que sea necesario lo utilizas. Hasta ahora no se ha utilizado y no creo que vaya a ser necesario utilizarlo. Están bien las finanzas públicas, le estamos dando seguimiento puntual, el secretario de Hacienda evidentemente, pero nosotros tenemos reuniones semanales para darle seguimiento al cierre presupuestal del 2024 y ya está listo el paquete del 2025, que va a reducir el déficit, por cierto. Y también al mismo tiempo se mantienen programas sociales, el apoyo a todos los derechos y también inversión.